Este tema del embargo de camarón está muy claro que es por la ineptitud del gobierno federal, principalmente por el área de Conapesca. Y obviamente el gobierno, el estado dejó de picar piedras, de estar atento, de darle seguimiento a un tema tan importante, que ya tenía tiempo, pero que es un tema que estaba en los tribunales de Estados Unidos, que le tienes que dar seguimiento, que tienen que ir a abogados, que tienes que contestar demandas, agravios, decir tus motivaciones. Y no se hizo nada, se abandonó el tema. Y eso es un golpe mortal para el sector pesquero, principalmente para los pescadores de Sinaloa. Pero aparte de los pescadores de alta mar, el golpe es para las familias de los pescadores ribereños, que son los que pagarán desgraciadamente y lamentablemente las consecuencias.